Bienvenidos a Caracl25 y el de hoy tenemos review del set 71718 El dragón de batalla de Gu, este set incluye 321 piezas y un precio de 19,99 dólares en Estados Unidos O 449 o 469 pesos mexicanos, depende de donde lo compres Había notado que no tenía ningún review de los sets de la temporada 3 entonces dije bueno Vamos a hacer review de lo único que tengo que es el dragón de batalla de Gu Ahora si comencemos con estas minifiguras Y aquí tenemos las minifiguras de set, las cuales son Glek, que sabemos que es de la tribu de Kekkles Y tenemos a Gu en su traje héroe o en este traje más como de batalla Pero vamos a quitar los accesorios para verlos más de cerca Y aquí tenemos a las minifiguras pero primero vamos a ver sus accesorios Y primero tenemos esta ballesta de Glek, la cual si le disparamos aquí Podemos ver que sale volando esta stock en color metálico Tenemos también la barba de Gu en este color blanquito El arco, bueno más bien las flechas de Gekko Y también tenemos el sombrerito en este color como de tierra La armadura de Gu que le introdujeron en la película de Lego con X-Spikes Y finalmente tenemos este como, no sé, bastón pero bastante raro El cual me gusta mucho, está bastante sencillo pero me gusta Parece como un sable de luz pero con dos como uno Y en sí ahora viendo las impresiones puedes ver la carita de Gu La cual está le introdujeron en la temporada 11 Me gusta mucho, aquí atrás tiene como su chonguito, su trenza de cabello Tenemos la impresión la cual está bastante en sí sencilla Pero se ve súper bien que son aquí como líneas Y aquí tenemos los pantalones los cuales son los mismos de la temporada 11 Pero lo que no me gusta es que la impresión blanca se ve bastante ligerita Saben, se ve un blanco muy raro Pero por el lado de Glek tenemos esta piecita de duende La cual tiene las orejitas, la cual es raro porque la mayoría de mis figuras de Lego No tiene orejas pero si la quitamos Podemos verla aquí que es un color nuevo que introdujeron en la temporada 13 La impresión del torso la cual es bastante sencilla Bastante como si fuera de una caricatura Pero me gusta mucho este asiento que funciona bastante bien para ellos Tenemos la parte trasera Y aquí podemos ver que la impresión que es algo sencilla Continúa en Gu Y del lado de Glek también tenemos esta impresión como más Saben que estamos asustadito Y la impresión trasera la cual les gusta demasiado Pero ahora sí vamos con las construcciones del set Y aquí tenemos en sí la construcción del lado La cual como ya sabemos todos los sets de la temporada 13 Bueno la mayoría a excepción del robot Rocoyamiante y este set pueden combinarse para hacer un juego de mesa Y aunque esta no se combina lo puedes poner en algún ladito Y se ve súper bien de verdad Siento que para hacer una construcción del lado en un set tan pequeño Está muy bien hecha, muy bonita Son pocas piezas en sí, no es tanto Pero me gusta mucho Y también aquí tenemos el coleccionable de la temporada La cual es la espada de deliberancia No me acuerdo como se dice en español Creo que es Every Blade of Deliverance Pero en español no sé como se diga Pero me gusta mucho Aunque lo único malo es que se transparente el color negro De este lado se transparente y de este lado también Pero lo que me gusta mucho es que está muy creepy Porque aquí si enfoca Podemos ver que tiene una calavera literal Un cráneo y se ve bastante bonito Bueno no bastante bonito Bastante creepy Eso me gusta Y tenemos las flamas en color verde La cual es bastante rara Es como una referencia a Green Flame Si entienden eso Pues déjenlo en los comentarios Pero ahora sí vamos con la construcción en sí principal La cual es el Dragón de Goo Y aquí tenemos el Dragón de Goo O Choppy En toda su gloria Y lo vamos a ver más de cerca por secciones Porque está bastante grande Para solamente costar 470 pesos Empezando en la cabeza Podemos ver que no usa ninguna pieza moldeada Para hacer la cabeza Ni siquiera ninguna impresión Y se ve bastante bien Lo único que no me gusta es que tal vez rompe con los demás Porque en sí los ojos son esta pieza Pero se ve bastante bien Bastante bonita Aunque mi única crítica puede ser que se cae bastante fácil Esta, ¿saben? A veces cuando la estás moviendo se cae Y aquí tenemos su cuello El cual es demasiado largo O sea, tiene más cuello que nada Pero me gusta mucho Aunque algo que más o menos No me termina de convencer Es que tenga estas piezas expuestas Estos hoyitos Pero aún así me gusta Si nos movemos aquí A la sección de la cabina Bueno, si no es cabina Es más donde se sienta Aquí tenemos esta piececita Que si la quitamos Que es una montura Creo que así se llaman Si la quitamos Pueden tener un dragón bastante normal Saben que no Es un dragón libre Saben que nadie lo está controlando Y también si quitamos estas cadenitas Las cuales me gustan mucho Es una construcción bastante bonita Sí, ahora sí Vamos a alejarnos un poquito Vamos a ver Las alas Las cuales siento que se ven súper bonitas Me gusta mucho Que sí sean de un material Que no sean solamente piezas O que solamente estén bastante expuestas Como el dragón del gran tirano O el dragón de la jungla Me gusta mucho Es como este material de plástico Pero de No sé, mejor calidad No se siente que se vaya a romper tan fácil Y la impresión es muy bonita Me recuerda mucho Al maestro del dragón Esos se acuerdan Que volaban Bueno, es más o menos Como el mismo diseño Pero si vemos Tienen estas piezas Negras y blancas Que me recuerdan bastante ajedrez No sé por qué Pero me recuerdan mucho ajedrez Sí, vamos ahora Regresando a como estábamos antes Vamos a mover el ala para arriba Tenemos aquí las piernas Las cuales son muy sencillitas Solamente se pueden mover de atrás Hacia adelante Lo cual tal vez es algo Que no me gusta tanto Pero se entiende Saben Y aún así me gusta Que tenga cuatro patas Porque normalmente Los dragones de esta presión No la tienen Aquí tenemos esta La cual es bastante chiquitita Sus pidecitos Que son muy sencillos Y aquí adelante Podemos ver que tiene Esta pieza que se usa En los droides de Star Wars En algunos En los que son De ese color como De arena Y me gusta mucho También aquí estamos En la parte trasera Y esta tiene un poquito Más de articulación Porque tiene articulación En la rodilla O sea Tiene bastante articulación Aunque un poquito limitada Pero me gusta eso mucho Y si lo volteamos Podemos ver Que es lo mismo Del otro lado Saben No cambia nada Pero ahora si vamos A una parte Que me sorprende El tamaño Es la cola La cual es bastante larga Yo siempre la pongo En esta pose Saben que es como Si estuviera atacando Como un alacrán Porque no siento que Si la pones así derechita Como en si viene Se ve bastante desproporcionada Con el dragón Porque está muy grande Esta cola Saben Se extiende mucho Pero me gusta Porque normalmente Los dragones Tienen la cola bastante Saben Bastante sencilla Como que parece Que es lo último Que hicieron Y aquí no Se ve que le pusieron Mucha atención Y detalle Y me gusta mucho Está bastante bonita Bastante bien hecho Todo Pero en si Eso es todo Por la construcción Del dragón Pero vamos a poner En diferentes poses Y aquí lo tenemos En esta pose Que es como si estuviera Prendiendo el vuelo Se ve bastante bien Como pueden ver Tiene un poquito De articulación limitada Pero me gusta Como que vea Aquí parece más Como un avestruz Pero se ve bastante interesante Y si lo podemos parar Aunque en si Si vemos Más de cerca Está totalmente recargado En su cola Y con esta imagen Un poco perturbadora Vamos a ver Las instrucciones del set Las instrucciones del set Tiene este tamaño Bastante grande Para un set de 20 dólares Pero como ya sabemos Es un set muy grande Para este precio Y aquí vemos Que tiene 3 bolsas Y si nos vamos Hasta el final Puedo ver que solamente Tiene un anuncio De los sets Que forman el juego de mesa De estos desafortunadamente No tengo ninguno Pero espero pronto Poder conseguir estos 3 Son en si Los que quiero de la temporada El mino de 6 No me gusta mucho Y aquí tenemos El listado de piezas Que como puedes ver Son bastantes Aunque no tan diversas Entre sí Y al final tenemos El típico anuncio De la caja Puedo ver que tiene Este tamaño De 449 a 469 pesos Mexicanos Aquí tenemos A las minifiguras Si lo volteamos Tenemos aquí El árbol de Cole Que sigue hasta el lado Y en la parte de tercero Tenemos aquí Como si fuera una mesa De madera No sé Siempre me he recordado Como si se hubieran Lleado de picnic al set Y este lo tenemos Como si fuera metal Y todas las funciones Del set Tenemos este muy bonito Como estampado Patrón Saben Que es como Fueguito y lava Ya sabemos Más o menos La vibra que tiene Esta temporada Y de verdad Se ven súper bonitas Estas cajas Son de mis diseños Favoritos de todo Ninjago Y ahora sí Para mi opinión final No sé si se han dado cuenta Pero ahora siento Que este set es magnífico Siento que es un muy Pero muy buen set Si no es que el mejor De 20 dólares O de 450 pesos Es un muy Pero muy buen set La selección De figuras es un poquito Pequeña Pero ese ego es exclusivo Entonces se salva bastante Pero la construcción Es simplemente magnífica La verdad Este set puede haber costado 600 o 700 pesos Y no creo que muchos Nos hubiéramos quejado Pero por el precio Se ve súper bien La cantidad de piezas Es muy buena El diseño está súper bien hecho Súper tierno Aunque sea uno de los dragones Más pequeñitos Por la lancha Sea de los mejores O sea Todo está bien con este set Definitivamente es un 10 de 10 De los mejores sets De la temporada 13 Bueno es que la temporada 13 Tiene sets muy pero muy buenos Así que si este es uno de ellos Y de verdad Me encanta Totalmente se los recomiendo Si tienen 20 dólares O 450 pesos De verdad Cómprense este Pero eso sería todo Por el video de hoy Si te gustó Dale like Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas De ninguno de los muchos videos Que estoy por subir Nos vemos en una próxima ocasión Con más reviews O rankings Ahora sí Hasta la próxima Me despido Chao